Ah, que divertido Señoras y señores, personas que quieren un tutorial de NST Como ya sabrán, abrieron las votaciones para la DJ Mac 2017 Lo cual quiere decir que muchos DJs ya comenzaron sus terribles fucking campañas La primera con la que me topé fue con nada menos que la de Vinay Ustedes saben, los que hacen copy-paste y música... ni lo voy a decir Comienzan su video mostrando su típica mañana Despiertan, revisan las redes, se cepillan los dientes, se ponen sus crocs, se ponen sus crocs ¿En serio? ¿Crocs? ¿Cuánto les pagó crocs para salir en su campaña? Y si no fue eso, crocs Como sea, sigamos viendo el video A ver, a ver, déjame entender A veces hacemos a la gente bailar y a veces hacemos la música que hace la gente bailar Hay un escritor detrás de esta campaña Porque si hay un escritor detrás de esta campaña creo que deberían despedirlo Y bueno, esta es la parte favorita mía de su campaña Están haciendo música y jajaja, el mejor momento de sus vidas Estamos haciendo música Que divertido hacer música, que divertido Quisiera conocer a alguien que de verdad se divierta tanto haciendo música de esa manera O sea, yo creo que generalmente cuando haces música, ok, estás inspirado, estás, supongo que disfrutándolo Pero ok, jamás en la vida va a ser así, jamás Pero bueno, no estoy haciendo este video para burlarme de Vinay Ok, sí lo estoy haciendo Pero es más sobre las terribles campañas que hay con la DJ Mag Casualmente estaba revisando Spinning Records Porque aparentemente ahí suben muchas campañas Y me topé con una que me gustó bastante que es la de Mesto y Curvy Salen ellos preguntándole a la gente que Ey, votarías por mí o votarías por Mesto Y en verdad, ese sí me pareció divertido Así que díganme, ¿qué opinan de la campaña de Vinay? ¿Qué opinan de las campañas de DJ Mag? Déjenlo abajo en los comentarios No olviden dar like, suscribirse Y nos veremos en el próximo video Que no tengo idea de cuándo va a ser Supongo que va a ser pronto No creo que mañana Pero como sea Goodbye